En nuestro grado de educación primaria, asumimos la responsabilidad con nuestros estudiantes de ofrecerles aquello que la sociedad demanda de un buen docente. Actualmente, un buen docente tiene que ser capaz de mediar con la tecnología, tanto para usar cuando usarla y cuando no. Además, debe saber trabajar en contextos plurilingües y, sobre todo, debe ser capaz de adecuar su práctica docente a la necesidad de cada niño y cada niña en la etapa que tiene en desarrollo. De esta forma, vamos a formar a educadores representativos significativos en el siglo XXI. Usamos de las pedagogías activas y participativas. Siamo convintes que no podemos enseñar a nuestros estudiantes del futuro de lo mismo que enseñamos a aquellos del pasado. Por eso, informamos de que estudiantes que sean capaces de estar en contacto y adecuados al siglo XXI y capaces de convivir con la generación del futuro. El contexto social que tenemos hoy en día, y la realidad profesional que los estudiantes enfrentarán cuando terminan su profesión, demandan de master las habilidades necesarias para enseñar en inglés. Por eso, en Junio Atlántico estudian la mitad de sus estudiantes en inglés, en su profesión educativa, y, al final del cuarto año, esperamos de alcanzar el nivel C según el framework de lenguaje comunista europeo. Nuestro objetivo principal es proporcionar a futuros profesores con todas las habilidades necesarias para enseñar cada tema, no solo en español, sino también en inglés. Los alumnos utilizan la tecnología para amplificar y extender la labor educativa. En Junio Atlántico utilizamos las herramientas más innovadoras y hemos creado un blog en el que todos los alumnos de todos los cursos del grado pueden comentar sus lecturas y compartir sus experiencias pedagógicas. En la Universidad Europea del Atlántico apostamos por que nuestros estudiantes apliquen en sus futuras prácticas docentes las habilidades para la vida. Empatía, autoconocimiento, resolución de conflictos, manejo del estrés, pensamiento crítico o divergente. ¡Súmate al cambio! Convírtete en un profesor representativo y significativo en el siglo XXI.